dot com slash local. Hay doscientos cincuenta dólares en la caca del misterio de Enrique Santos. Tu oportunidad de ganar es a las cuarenta de esta hora. Por tú, noventa y cuatro nueve. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega El Huacas Chisme, presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al ocho 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 bufete uno El Huacas Chisme con Gina Ulmos Cuéntalo Gina. Colombia in the house porque los dos principales nominados para premios juventud que se fueron anunciados el día de ayer son Camilo y Karol G con doce nominaciones felicidades a ellos también J Balvin y Maluma le siguen con once nominaciones Daddy Yankee, los dos carnajales, Mike Towers resultaron también con muchas nominaciones y yo creo que alguien que también la está rompiendo es Christian Nodal Nati Natasha con todo y que estuvo en un año pues prácticamente de reposo entre comillas porque siendo esposa de Rafi Pina creo que no le da vacaciones. No, pero hablando de Rafi Pina está nominado él también. Hiciendo una nueva categoría de influencer no sé qué cosa y felicidades a Rafi Pina que tengo entendido que ya Rafi Pina es el dueño también de premio juventud y de Univision y todo. Oye, pues sí, de verdad que hablando de influencers, escuchen esto que pasó con la ex esposa de Nacho, del dueto chino y Nacho, bueno, cantautor también famosísimo que lo conocemos, ella se llama Inger. Pero ella es influencer solamente porque estaba casada con Nacho o era influencer antes de casarse? ¿Sabes qué? O sea, influencer por inyección? También. Bueno, sí, pero oye, tiene muchos seguidores, muchísimos, miles te diría. Ahorita mismo lo voy a googlear exactamente. Inger de Vera se llama ese su este su su nombre en Instagram. De Vera? De Vera. De Vera se llama Inger. De Vera te lo juro. Te lo juro que sí se llama así. Y lo que se atrevió a decir en sus redes es y amenazar a muchos de los hombres que están eh tirándole por por Instagram. Les dijo próximo hombre casado, comprometido, con pareja, que me escriba un mensaje directo como si fuera soltero, lo publico y lo menciono. Es una falta de. Pero espérate, hay que. Eso. Ya la encontré, tiene dos punto tres millones de seguidores. Exacto. Y si es Inger, que ella misma lo dice como finger, pero sin la F. Exacto. Pero ella es la madre de los hijos de de tres hijos de macho. Ya ya la ya tengo la perspectiva y sé quién es. Muchas gracias. Aquí la estoy viendo en el Instagram, Gina, pero entonces solo escriben los machos a ella y dicen hey, como es una falta de respeto, dice ella, yo veo tu profile que eres un hombre casado, como me escribes como si fuera soltero, es falta de respeto para mí y para mi nueva pareja. Entonces, yo digo, de verdad uno se lo tiene que tomar tan personal un piropo, si te dicen que que linda te ves, que buena, oye, vamos a lo ignoras y ya. Bueno, es una infidelidad, ¿no? De estas personas que están casadas, que le están mandando DMs a él, le molesta, yo no sé si lo correcto es exponer, como dice a todos estos hombres que le están escribiendo, puede causar problemas, pero bueno, vamos a llamarlo insta infidelidad. La palabra del día es insta infidelidad. Existe o no existe, te molesta y llámanos, es el tema del día, estamos hablando de la insta infidelidad, cuando la gente son infiel por DMs, cuando están casados le disparan a otra gente como a la mrs. finger. No, es Inger sin la F. Perdón, como finger sin la F, mrs. Inger, la baby mama de Nacho. Gracias. Bueno, too bad she doesn't have a man, so it'd be like, she don't take your hands out of my butter finger. Entonces, ¿tú crees que el hombre se le dé finge la F? Butter Inger. Butter Inger, remember, es como finger, pero sí la F. Inger, Butter Inger. Ok. Ay, bueno, hablemos de Jennifer López, que está feliz de volver a trabajar. Esta vez comienza con Netflix, su primera serie de nombre Atlas, así se va a llamar, y se trata de una ciencia, una historia de ciencia ficción y suspenso, algo que en realidad no estamos acostumbrados a verla en este tipo de películas. La última vez que Jennifer López hizo una película de suspenso, o de acción, fue cuando ella estaba con la anaconda, ¿te acuerdas? Con la serpiente. A Jelo lo que le pega es el rol de Wonder Woman. Wonder Woman. You know what? She would have made, I'm sorry. No, 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 no. Hizo un buen trabajo, pero Jelo, you're right. No, no, pero no te doy eso. Porque I wonder cuál va a ser el próximo macho que le va a tocar a ella. Jaro. Ya el café hizo efecto. Bueno, pasemos porque hay mucho de qué hablar. De verdad que sí, bueno, estaré estresada Jennifer López con esto, no, está feliz y estoy segura que ella sí usa Olay Body Wash y su infusión de retinol y complejo de vitamina B3 mejora tres veces más la piel comparado con la marca líder de gel para cuerpo. Renueva la piel deslucida y estresada durante la noche con Olay Body Wash. Yo soy Gina Ulmos y este fue el Wackass Chisme. Síganme los buenos en arroba Gina Ulmos. El Wackass Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Y ahora Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta veinticinco mil dólares en cash, cash en la caja del misterio. Ocho cuatro cuatro y es Enrique buscando ahora mismo la llamada número cuatro. Tienes la oportunidad de participar en la caja de misterio. Necesito que identifiques un nuevo sonido que tenemos para ti. Ocho cuatro cuatro y es Enrique. Hello, good morning. ¿Quién habla? ¿Aló? 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 ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria, 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 aleluya. Gloria, Gloria, aleluya. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? You better wake up, woman. Come on, girl. Come on, you can do this thing. Yeah. Okay, Gloria. Okay. Vamos. Gloria, que tiene el ánimo de una chancleta. Vamos, Gloria, ¿qué pasa? Vamos a abrir la caja de misterio, Gloria. Escucha esto. Okay. 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 Gloria. Bueno, picando algo. No, Gloria, lo que estás picando es el sueño en tu casa. Gloria, descienda. El misterio es de 500 dólares. Sorry, Gloria, pero le has regalado 250 dólares más. Han incrementado ahora 500 dólares la caja del misterio. Los contenidos de la caja del misterio actualmente tienen un valor de 500 dólares y en menos de una hora, las 7, con 40 minutos, si eres la llamada número 4, tienes la oportunidad de despertar. Tú que tienes una hora más. Así que ojalá que suene más despierto que Gloria. Y a las 7 con 40, puedes identificar lo que hay en la caja del misterio. Si lo logras, te ganas 500 dólares. Continúa la buena música a esta hora de la mañana. Wow, qué bonito. Él es DJ Extreme. Con música de Manuel Turizo, Rauw Alejandro on the way, también música de We Sing y Jay Cortez, baby. Oye, gracias. Deja ver por aquí. Jay Wheeler, muchas gracias. O sea, que Jay Wheeler se unió también a la campaña. El picadillo no lleva pasas punto com. Exactamente. Gracias. Ahí puede ver la cara. Gracias a Jay Wheeler que prestó su imagen para la campaña. El picadillo no lleva pasas punto com. ¿Por qué le echaron pasas a ese picadillo? Lo puedes ver en mi Instagram right now. Enrique Santos. Buenos días. Son las 6 con 44 minutos. Tú no 24, 9, número 1 para este hoy. Si no podemos comer. Bien, We Sing y Jay Cortez en tu 1, 24, 9, número 1 para este hoy. La mezcla fuego con DJ Extreme. Yo soy Enrique Santos, el que más regala. Y la llamada número 4 right now al 844-937-3674. Se gana una tarjeta de regalo de Amazon de 100 dólares. Prime Day se acerca al 21 y 22 de junio, lunes y martes, 21 y 22 de junio. Y te quiero regalar esta tarjeta de regalo de Amazon de 100 dólares. Puso tiempo para Amazon Prime Day. Caller 4 wins now. 844-4. Yes, Enrique. La mezcla fuego con DJ Extreme por Tú no 24, 9. Es tan perfecta que bien te ve. Ahí. Plop, plop, plop. La mezcla fuego con DJ Extreme on a beautiful Wednesday morning. ¿Cómo? Tú no 24, 9, número 1 para este hoy. Extreme. Te gusta pero te asusta. No, me gusta. A mí no me asusta la clave. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 50-50 chance of rain. Muy similar al día de ayer. Buenos días, soy Enrique Santos, el que más regala. La llamada 4, ahora al 844, Yes, Enrique se va a ganar. Justo a tiempo para el Día de los Padres, que es este domingo. Es este domingo. Mira, qué cosa. Sunday es Father's Day, Gina. 844, Yes, Enrique. La llamada 4 se gana una tarjeta de regalo de 100 dólares de sedanos. Los sabores y ahorros que te encantan. Caller 4 wins now. 844, Yes, Enrique. Bueno, Gina, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, todavía no ha respondido a mi llamado, el picadillo no lleva pasas.com, pero sigo tocando su puerta. El picadillo no lleva pasas.com, el gabinete de la Florida, rechazaron un fallo legal que era un obstáculo masivo al controversial plan del condado Miami-Dade de construir una importante carretera a través de los Everglades. Mira, esto se trata del Kendall Parkway, que agregaría unas 14 millas al Dolphin o carretera estatal de la 836, como la conocemos. Y aunque, bueno, estas son buenas noticias, digamos que no da luz verde total al proyecto, más bien despeja el camino para que el condado Miami-Dade busque los permisos necesarios de las agencias estatales para ejecutarlo. Así que podríamos tener ese cambio. Esto sería buenísimo para la gente que vive en West Dade. Básicamente lo que diría, lo que tú sabes que si estás en, para montarte en el Dolphin, tienes que coger la 137 para la gente que está totalmente al oeste, ahí en Miami-Choc, que es la calle 8, pegada a los Mikosukis, es lo que están diciendo ahora. Esto extendería prácticamente la entrada entonces del Dolphin, donde te puedes montar en el Dolphin rumbo este para ir hacia el downtown y Doral y todo el mundo ahí en Chrome. O sea que en vez de que... Que des toda esa vuelta para subirte. En vez de la 137 lo extendería básicamente hasta Chrome y te puedes montar en Chrome ahí mismo en el Dolphin y te ahorraría esas 14 millas y toda esa congestión ayudaría a un montón de personas que viven en West Dade. La controversia es que está sobre partes ahí de los Everglades y los pantanos y mucha gente no está de acuerdo con eso. 6.54 Good Morning recuerda que a las 7 con 20 minutos 7 con 40 a las 7 con 40 minutos tienes la oportunidad de ganarte 500 dólares con la caja de misterio. Enrique Papá, papi, papacito Como quieras decirle aquí lo consentimos Enrique Santos Un pedacito Solo un pedacito Compadre te chocaron y tienes dolor Llámame a mí Alexana Yo soy el aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí 7 con 49 minutos Recuerda que a las 8 con 40 minutos tenemos un nuevo sonido en la caja de misterio It's coming up at 8.40 A las 8 con 40 minutos En la siguiente hora tienes la oportunidad de ganarte el billete Mucho billete At 9.50 A las 9 con 50 minutos Tengo tus boletos para ver a Carlos Vives No te lo vayas a perder Steph Está montada en su maquinón y se encuentra allá en el Molina Restaurant 4090 East 8 Avenida donde realizamos la clavada telefónica de hoy No te lo vayas a perder Pasa por ahí She's got a bunch of Enrique Santos Show Swag y está con el micrófono abierto hablando de la insta infidelidad y por supuesto acerca del movimiento El Picadillo no lleva pasas.com Molina Restaurant que es un restaurante que no le pone pasas al picadillo Un aplauso por favor a Molina Restaurant Los chefs de Molina Restaurant saben cocinar y saben que el picadillo no lleva pasas El picadillo no lleva pasas.com Entra, escucha mi mensaje y ayúdame a correr la voz 749 Good Morning El show más más escuchado por tus artistas favoritos Hola mi gente Soy Bad Bunny Baby con Enrique Santos Salud Hay 250 dólares en la caja del misterio de Enrique Santos Tu oportunidad de ganar es a las 40 de esta hora por tu 94.9 Y ahora en el show de Enrique Santos llega El Whack-Ass Chisme Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com o llama al 888 bufete1 El Whack-Ass Chisme con Gina Ulmos Vuelta lo llena Colombia in the house porque los dos principales nominados para premios juventud que se fueron anunciados el día de ayer son Camilo y Karol G con 12 nominaciones felicidades a ellos también J Balvin y Maluma le siguen con 11 nominaciones Daddy Yankee los dos carnajales Mike Towers resultaron también con muchas nominaciones y yo creo que alguien que también la está rompiendo es Cristian Nodal Nati Natasha con todo y que estuvo en un año pues prácticamente de reposo entre comillas porque siendo esposa de Rafi Pina creo que no le da vacaciones no pero hablando de Rafi Pina está nominado él también hicieron una nueva categoría de influencer no sé qué cosa y felicidades a Rafi Pina y está contenido que ya Rafi Pina es el dueño también de premio juventud y de Univision y todo oye pues sí de verdad que hablando de influencers escuchen esto que pasó con la ex esposa de Nacho del dueto chino y Nacho bueno canta autor también famosísimo que lo conocemos ella se llama Inger pero ella es influencer solamente porque estaba casada con Nacho o era influencer antes de casarse sabes que o sea influencer por inyección también bueno sí pero oye tiene muchos seguidores muchísimos miles te diría ahorita mismo lo voy a googlear exactamente Inger de Vera se llama ese su este su nombre en Instagram de vera de vera entonces de vera se llama Inger de vera te lo juro que sí se llama así y lo que se atrevió a decir en sus redes es y amenazar a muchos de los hombres que están tirándole por Instagram les dijo próximo hombre casado comprometido con pareja que me escriba un mensaje directo como si fuera soltero lo publico y lo menciono es una falta pero espérate ya la encontré tiene 2.3 millones de seguidores y si es Inger ella misma lo dice como Finger pero sin la F pero ella es la madre de los hijos de Nacho de tres hijos de Nacho ya tengo la perspectiva y sé quién es muchas gracias aquí la estoy viendo en el Instagram Gina pero entonces le escriben los machos a ella dicen hey como tú estás una falta de respeto dice ella yo veo tu profile que eres un hombre casado como me escribes como si fuera soltero es falta de respeto para mí y para mi nueva pareja entonces yo digo de verdad uno se lo tiene que tomar tan personal un piropo si te dicen que linda te ves que buena oye vamos a lo ignoras y ya bueno es una infidelidad de estas personas que están casadas que le están mandando DMs a ella y le molesta yo no sé si lo correcto es exponer como dice a todos estos hombres que le están escribiendo puede causar problemas pero bueno vamos a llamarlo insta infidelidad la palabra del día es insta infidelidad existe o no existe te molesta llámanos es el tema del día estamos hablando de la insta infidelidad cuando la gente son infiel por DMs aunque están casados le disparan a otra gente como a la Mrs. Finger no es Inger sin la F perdón como Finger sin la F Mrs. Inger la baby mama de Nacho gracias bueno too bad she doesn't have a man so it'll be like she does take your hands out of my Butterfinger entonces ¿tú crees que el hombre se debe de decir que la Butteringer es como Finger pero si la F Inger ok ay bueno hablemos de Jennifer López que está feliz de volver a trabajar esta vez comienza con Netflix su primera serie de nombre Atlas así se va a llamar y se trata de una ciencia una historia de ciencia ficción y suspenso algo que en realidad no estamos acostumbrados a verla en este tipo de películas la última vez que Jennifer López hizo una una película de suspenso o de acción fue cuando ella estaba con la anaconda te acuerdas con la serpiente esa grande a Jelo lo que le pega es el rol de Wonder Woman Wonder Woman hizo un buen trabajo pero Jelo you're right no no pero no es eso porque I wonder cuál va a ser el próximo macho que le va a tocar a ella ya el café hizo efecto de verdad que sí bueno estaré estresada Jennifer López con esto no está feliz y estoy segura que ella sí usa Olé Body Wash y su infusión de retinol y complejo de vitamina B3 mejora tres veces más la piel comparado con la marca líder de gel para cuerpo renueva la piel deslucida y estresada durante la noche con Olé Body Wash yo soy Gina Ulmos y este fue el Wackass Chisme síganme los buenos en arroba Gina Ulmos el Wackass Chisme fue presentado por Canary Pintaluga si necesitas un abogado visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno y ahora Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta veinticinco mil dólares en cash cash en la caja del misterio ocho cuatro cuatro yes Enrique tenemos un nuevo sonido en la caja del misterio esta hora si logras identificar que es lo que hay en la caja del misterio te vas a ganar doscientos cincuenta dólares 844 yes Enrique hello buenos días si buenos días como te llamas Uriel Uriel Cantarero Uriel felicidades eres la llamada número cuatro voy a abrir la caja del misterio Uriel here we go escúchate esto a ver Uriel escucha Uriel por doscientos cincuenta dólares que acabas de escuchar una baraja de cartas una que baraja de de cartas no no es una baraja baraja de cartas no el jackpot acumulado del concurso la caja del misterio es de quinientos dólares That's right en menos de una hora a las nueve con cuarenta minutos tienes otra oportunidad de hacer la llamada número cuatro y tratar de identificar que es lo que hay en la caja del misterio te lo voy a sonar aquí de nuevo escucha 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 este es el nuevo el nuevo sonido en la caja del misterio que tiene actualmente un valor de quinientos dólares ya que Uriel no identificó lo que es escucha si tu sabes lo que es eso me llamas a las nueve con cuarenta minutos aquí a tu no veinticuatro nueve ocho cuatro cuatro yes enrique y si lo identificas te voy a regalar quinientos dólares feliz miércoles la mezcla a fuego comienza now con DJ Extreme que nos tienes papi arrancando con Manuel Turizo Maluma Amor en coma right now y música de Luis Fonsi on the way we sing y Mike Towers también soy Enrique Santos el que más regala y estoy buscando ahora mismo la llamada número cuatro para que participe en nuestro regalo que te voy a dar en estos momentos de Amazon Amazon un gift card de cien dólares se acerca Amazon Prime Day el lunes veintiuno y martes veintidós de junio la llamada cuatro se gana una tarjeta de regalo Amazon de cien dólares eight for four yes Enrique tú no veinticuatro nueve número uno para este hoy como decirle que no como si nada se preparó reando 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 se preparó yo Miami I'm three and five Alexana aquí para servirle Miami Hialeah Dorao Kendo La Saguesera Miami Beach Alexana Tickets DUI Caso Criminal Alexana Miami Buenos días y llámame a mí Enrique Santos si quieres ganar dinero a las nueve con cuarenta minutos hay quinientos dólares para ti en la caja de misterios si logras identificar el sonido que hay adentro de la caja de misterios te ganas quinientos dólares si quiero vamos a sonarlo aquí para que sepas exactamente cómo suena este es el sonido que necesito que tú identifiques a las nueve con cuarenta minutos esta mañana para ganarte los quinientos dólares escucha si sabes lo que es y eres la llamada cuatro al ocho cuatro cuatro y es Enrique a las nueve con cuarenta minutos te regalo quinientos dólares con la caja de misterios buena suerte y en exactamente una hora a las nueve con cincuenta minutos te puedes ganar los boletos para ver a Carlos Vives en concierto that's coming up at nine fifty en exactamente una hora alright bueno Steph está montada en su maquinón se encuentran en Molina restaurant cuarenta noventa East ocho avenida pasa por ahí she's got a bunch of Enrique Santos swag y está sirviendo picadillo sin pasas un aplauso para Molina restaurant tiene picadillos sin pasas las pasas son malas para la salud provocan malestar estomacal provocan gases el doctor Moisés Isa lo contesta a continuación Gina para que sepas exactamente qué es lo que está pasando con las pasas y lo peligroso que son las pasas porque yo sé que son peligrosos él nos va a hablar por supuesto a continuación óyeme la sensación internacional llega a Miami estoy hablando de la única Carol G y si vas a Carol G Music la bichota carolgmusic.com that's right la bichota la bichota is coming to concert in Miami el viernes 26 de noviembre al FTX Arena antiguamente la American Airlines Arena boletos salen a la venta este viernes pasado mañana a las 10 de la mañana pero te lo puedes ganar conmigo aquí en tu 94.9 muy pronto pendiente muy pronto te lo vas a poder ganar los boletos pero te recuerdo que salen los boletos para la gira de Carol G en Miami FTX serena antiguamente la American Airlines arena tienes toda la información visitando carolgmusic.com carolgmusic.com Gina el gobernador de la Florida Ron DeSantis y el gabinete de la Florida rechazaron un fallo legal que era un obstáculo masivo al controversial plan del condado Miami de expandir el Dolphin así es bueno esto se trata del Kendall Parkway que agregaría unas 14 millas al Dolphin Expressway como tú dices la de dar luz verde a este proyecto como tal pero más bien despeja el camino para que se adelante este proyecto verdad y Miami Dade busque los permisos necesarios para las agencias estatales para ejecutarlo y así que todo el mundo llegue más rápido para gente en West Dade en Kendall te puedes montar ahí en el Dolphin en la 1037 a venir en el Dolphin en Chrome son como 14 millas más de carretera ahí del Dolphin 836 extenderlo un poco más hacia el oeste 8.53 minutos hay 500 dólares para ti si logras identificar que es lo que hay en la caja de misterio a las 9.40 minutos buena suerte el show más más escuchado por tus artistas favoritos hola amigos somos Chino y Nacho y te invitamos a que sigas en sintonía del mejor show de la radio el show de Enrique Santos escuchas a Enrique Santos el que más regala en tu radio tu oportunidad de ganar boletos para el concierto de Carlos Vives a las y 50 de esta hora tú noventa y cuatro nueve si te digo que te amo buenos días familia escuchas el show de Enrique Santos pasamos con los deportes Carla la acción deportiva la acción deportiva no se detiene gracias Enrique Cristiano Ronaldo no solo tiene poder en la cancha también en las redes sociales su palabra es la ley con 539 millones de seguidores si sumamos Insta Facebook y Twitter si no me crees del poder de este super influencer pregúntale a la marca de bebidas gaseosas Coca-Cola la que vivió su efecto Cristiano promovió el agua y se vio molesto en una conferencia de prensa cuando le pusieron dos refrescos de esta empresa que patrocina la Eurocopa y las acciones de la compañía bajaron en la bolsa de valores parece que tuvo una pérdida de 4 mil millones de dólares en solo cuestión de 30 minutos tremendo el comandante y que máster se vio ayer en el juego contra Hungría que al principio estuvo medio tedioso y que en los últimos 10 sentimos todo todo marcador final Portugal 3 Hungría 0 Alemania perdió contra Francia en su primer partido en la Eurocopa y fue por el mua cua cua autogol de Matt Hummels espero que esté pronunciando bien el apellido que después fue troleadísimo en las redes sociales sin perdón fue una masacre la final quedó en 1 a 0 favor Francia pero con super ayuda hoy juegan Finlandia y Rusia Turquía contra Gales Italia y Suiza parece que la tendencia de ayer fue el autogol el portero de la selección nacional de Haití se equivocó en dos ocasiones al intentar despejar y terminó por meter el balón en su propia portería y ante Canadá en un encuentro de eliminatoria mundialista de la CONCACAF con el triunfo de Canadá quedaron definidos los ocho cupos para la pelea de los boletos a la Copa del Mundo dos mil veintidós las selecciones de México Estados Unidos Jamaica Costa Rica Honduras El Salvador Canadá y Panamá buscarán un sitio en la justa mundialista en la NBA qué serie estamos viviendo los Nets hacen valer la localía y ya están a solo un juego de eliminar a los Bucks con el resultado de anoche ciento catorce a ciento ocho esto es todo con los deportes yo soy Carla para el show de Enrique Santos gracias Carla la puedes seguir en Instagram Carla al aire la oportunidad de ganar hasta veinticinco mil dólares en cash cash en la caja del misterio ocho cuatro cuatro yes Enrique tu oportunidad de ganarte ahora mismo quinientos dólares si logras identificar qué es lo que hay en la caja del misterio eight four four yes Enrique ocho cuatro cuatro nueve tres siete tres seis siete cuatro hello buenos días quien habla por aquí hello 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 ay cómo te llamas hola buenos días Enriquito me llamo Lizzy Lizzy eres la llamada número cuatro un aplauso para Lizzy arriba 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 nadie ha logrado identificar esto Lizzy voy a abrir la caja del misterio y necesito que escuches esto y que lo identifiques para regalarte el billete escucha Lizzy escucha 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 Lizzy por quinientos dólares identifica lo que acabas de escuchar es el sonido de las popcorn cuando están haciéndolas en el microondas no es popcorn no sorry el jackpot acumulado del concurso la caja del misterio es de setecientos cincuenta dólares setecientos cincuenta dólares seven hundred and fifty dollars y te puedes ganar ese dinero con K-Marie la gringa más latina a las diez llega ella y a las doce con cuarenta minutos tienes la próxima oportunidad de escuchar el sonido y ser la llamada cuatro para tratar de ganarte esos setecientos cincuenta dólares con K-Marie la gringa más latina hoy a las doce con cuarenta minutos solo aquí en tu noventa y cuatro no es de hoy buenos días ahora tienes es la oportunidad de ganar un viaje a nuestro iHeart Radio Music Festival envía por mensaje de texto la palabra clave nacional vegas al doscientos doscientos recibirá su mensaje de confirmación e información cargos por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional es vegas al doscientos doscientos fácil ganar doscientos envía la palabra vegas al doscientos doscientos para tu oportunidad de ganarte esos boletos para estar con nosotros a nuestro iHeart Radio Music Festival y soy el que más regala Enrique Santos a las nueve con cincuenta minutos te regalo los boletos para ver a Carlos Vives en concierto a las nueve con cincuenta minutos te regalo te regalo estos boletos para ver a Carlos Vives en concierto la mezcla fuego con DJ Extreme que no tienes papi arrancando con Nicky Jam Romeo Santos fan de tus fotos te grabaron un ticket te clavaron un ticket no lo pagues y llámame a mí Alexiana el aguado que tú necesitas Miami llámame a mí saludando a todas las llamacas que perrean solas que they twerk by themselves saludos para ustedes nueve con cincuenta minutos llegó la hora yes lo prometido es Carlos Vives en concierto 844 yes Enrique buscando ahora mismo la llamada número 4 para regalarte los boletos para ver a Carlos Vives en concierto 844 yes Enrique hello buenos días quien habla por aquí hello 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 llamada 4 hello 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 o sea las pasas que le están echando el picadillo que está dañando la comunicación se las meten al oído se te meten por donde quieras y es malísimo hello buenos días ok vamos a la próxima llamada hello good morning hello ¿qué está pasando? las pasas están causando es de Mercurio no que la luna Mercurio retrógrado hello buenos días buenos días buenos días ¿cómo te llamas? David González ¿cómo? el mismo David González señor González ¿tú quieres ver a Carlos Vives? sí ok si me contestas la pregunta correctamente si me das la respuesta correcta te voy a regalar los retos para ver a Carlos Vives he comenzado esta semana un movimiento para dejar de ponerle ¿qué al picadillo? yo te voy uno pasa poner exactamente ¿y eres Tim? ¿pasa o no pasa? no, no pasa no pasa otro que se une el movimiento Tim no pasas no pasas no pasas únete tú también al movimiento el picadillo no lleva pasas.com felicidades brother te acabas de ganar los boletos para ver a Carlos Vives en concierto el viernes 3 de diciembre en el FTX Arena previamente el American Airlines Arena boletos a la venta en Ticketmaster.com pero yo te los regalo todos los días a las 10 minutos muchas felicidades para ti gracias Enrique tú eres el mejor sigue haciendo lo que haces gracias mi hermano hoy a las 12 y 40 minutos te puedes ganar dinero mucho billete con la caja de misterio y la gringa K. Marie la gringa más latina buenos días Enrique Santos Michael